Música Allá en el rancho que feliz vivía Música En esa casita donde crecí yo Música Un café caliente al lado de una hornilla con queso y frijoles así crecí yo Música Que me lo decía con el corazón Música Sé un hombre tranquilo por mal y derecho y quiere a tus hijos como te amo yo Música Me decía mi madre con mucha experiencia Música Música No apures el tiempo que tiene reloj Música Llévala calmado no estés angustiado que todo en la vida tiene solución Música Soy la historia de un ranchero que en busca de dinero se fue a la ciudad Música Hasta parece que anda en el rancho primo hermano Y así mero mi huracán Música Música Conseguí un trabajo que me dio fortuna Música Lujos y dinero yo pude lograr Música Música La vida de rancho es como ninguna y en vida o muerto quiero regresar Música Soy la historia de un ranchero que en busca de dinero se fue a la ciudad Música Música Como extraño yo a mi gente andar por el monte y oír las vacas bramar Música 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 Música